El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista dirige un golpe de Estado y toma el poder desencadenando una cruel dictadura. Ante las elecciones previstas para ese año y las pocas posibilidades de asumir el poder por la vía legal, Batista arrebata el poder al gobierno de turno, quien no opuso resistencia. Con la instauración de la dictadura, Cuba vivió uno de sus periodos más tristes. Asesinatos, torturas, corrupción, incremento de los males sociales, mayor entreguismo al imperialismo norteamericano, caracterizaron estos años. El comandante Camilo Cienfuegos derribó los muros de la posta número 6 del Campamento Militar de Colombia, el mayor y más importante campamento militar de la tiranía batistiana. El cosmonauta soviético Yuri Romanenko llega a Cuba en visita de amistad, después de convertirse en el primer hombre que estuvo en el espacio 326 días.